Bueno, me habéis pedido bastantes que analice el Huawei P60 Pro y lo cierto es que ya no lo tengo conmigo, lo probé unos días, estuve muy con él cuando fue lanzamiento global pero ahora os voy a hablar de él, ahora os voy a contar las cosas más interesantes y lo más interesante que he visto de este dispositivo no he podido hacer todas las pruebas que quería, pero creo que sí que tengo fotos y ideas suficientes para contaros lo básico de este Huawei P60 Pro vamos a empezar primero por la cámara principal y tenemos un sensor de 48 megapíxeles con apertura variable f1.4 a f4 esto es algo que lleva Huawei haciendo algunas generaciones y es un pequeño añadido que a mí personalmente me gusta pero sí que es cierto que lleva algunos problemas que ya os comentaremos después cuando hablamos de la calidad global de estas fotografías, lo cierto es que en situaciones de buena luz de hecho muchas de las fotografías que hice en Munich eran las 7 o 8 de la tarde, con lo cual buena luz, una luz suave, sin grandes contrastes aunque sí que es cierto que el cielo estaba más claro que la calle evidentemente a esas horas me gustaron mucho, son fotografías que en general se ven muy bien, tenemos muy buen rango dinámico me ha gustado muchísimo el nivel de detalles, tiene un buen nivel de detalles, un detalle bastante natural no se ve excesivamente procesado, en general bastante bien, e incluso los colores creo que están bien cuando ya empezamos a tener cosas un poquito más complicadas ya se le nota ya se nota que aquí quizás el sensor no es tan top como algunos de los nuevos de sus rivales y ahí es donde ya empezamos a encontrar pequeños problemas, ¿vale? el procesado se nota, así como en las fotografías de buena luz, me gusta mucho el look natural en las otras, en algunas de las otras, sobre todo en algunas paredes de estas con mucho detalle sí que ya se empieza a ver cuando tiene que trabajar el HDR, bueno, algo a tener en cuenta después me ha salido alguna fotografía movida, es bastante raro que un smartphone cuando los estoy probando me salgan fotografías movidas, aquí con Huawei me ha pasado ya me pasó también con el Mate 50 Pro y creo que pues tiene algo que ver con o bien el sistema de estabilización o bien con el tipo de sensor que utiliza pero, o con el procesado, pero no está a la altura de los dispositivos top en ese sentido todos nos podemos mover al hacer una foto, pero es muy raro que con todos los dispositivos que analizo con todas las fotos que hago en las mismas situaciones, que las hago igual, que les pongo el mismo cariño que solo me salgan movidas las fotografías de Huawei o dispositivos de gama media, evidentemente al final hay que entender que yo pruebo los dispositivos como un usuario normal lo tengo en el bolsillo, saco, hago la foto y se acabó y ahí creo que, punto negativo para Huawei y esa apertura variable, que es muy buena para situaciones de poca luz, f1.4 tiene un problema y es que genera cromatismos, genera aberraciones cromáticas y en algunas fotografías de contraluz se nota y bueno, tenemos unos pequeñitos halos rosas, magentas en algunas situaciones no es extremo, pero sí que está ahí voy a meter ya aquí el modo noche, aunque normalmente lo pongo aparte porque en este caso sí que quiero hablar directamente ya en esta cámara porque hay muchas diferencias entre esta cámara y el gran angular aquí da igual la situación que sea con el modo normal, con el modo auto, con el modo noche específico las fotografías salen bien en algunas situaciones me han gustado mucho en situaciones intermedias en las que fuerzas el modo noche tú creo que salen muy bien muy limpias, buen nivel de detalle ahí creo que el trabajo que ha hecho Huawei es muy bueno pero sí que es cierto que en situaciones intermedias hay veces que la fotografía directa según sale podría ser un poco mejor ya sea porque en lo mejor la nitidez no es máxima porque está un poco movida porque el rango dinámico en algunas situaciones podría ser mejor incluso en algún atardecer con alguna luz al fondo de algún edificio el rango dinámico creo que le falta un puntito que con otros no pasa pero en general esta cámara principal es muy buena he visto reviews donde decían que era la mejor a mí ya sabes que me cuesta ser tan categórico y decir que es la mejor a mí no me lo ha parecido sí que es cierto que creo que hay fotos concretas en las que es mejor que todos pero decir que es la mejor creo que sigue teniendo puntos débiles sobre todo en esas situaciones difíciles de rango dinámico donde hay que abrir la apertura esa f1.4 y además tienes el problema de que salen los cromatismos pues bueno para mí hay una pequeña delimitación y no son esas fotografías no van a ser las mejores y además con bastante diferencia así que me costaría decir que es la mejor es un top 5 sí también el dispositivo por precio es un top 5 después vamos a hablar del gran angular y aquí tenemos un gran angular de 13 megapíxeles y para mí ha sido la decepción de este dispositivo ¿vale? ha sido una gran bajada de calidad respecto a lo que yo pensaba y tengo que reconocer que está lejos de lo que le podemos pedir a un gran angular de estos precios Huawei fue la primera que apostó por un gran angular de calidad frente a otros y aquí pues evidentemente lo ha perdido ya lo vi el año pasado tanto en el Mate y aquí seguimos con lo mismo fotografías normales bien pero es muy extremo tenemos un gran angular equivalente a 13 milímetros lo que está muy bien pero no controla bien la deformación muy deformado en general y bueno eso es un pequeño problema y quizás sí que podemos echar en falta la mano de Leica el tema de las lentes de control de deformación no sé si es así o no pero digo que puede ser una de las razones y después las situaciones complicadas fotografías muy movidas no un poco trepidadas muy movidas unas fotografías en automático mejorables en situaciones difíciles y en general un nivel de detalle por detrás de sus rivales no es un gran angular que esté a la altura del top por suerte a nivel global no ha llegado a algunos de los dispositivos con mejor gran angular y parece que hace tres años dos años había dispositivos con mejor gran angular que este año en esta gama de precios así que no está tan lejos de lo que podría ser un S23 Ultra o un iPhone 14 Pro pero sí que está lejos de lo que suponemos que es un Oppo Find X6 Pro de lo que era un Oppo Find X5 Pro incluso un OnePlus 9 un OnePlus 9 Pro un OnePlus 11 creo que ahí está uno y en algunos casos incluso dos pasos por debajo siendo más caros que algunos de estos dispositivos que estoy diciendo entonces para mí un pequeño problema este gran angular el siguiente punto es el teleobjetivo y aquí tenemos un teleobjetivo óptico de 3.5 aumentos cuando activas vídeo pone 4 automáticamente ya que hace el recorte es consciente que te dice oye hago recorte y como hace recorte sobre el sensor es más proporcionalmente que el que hace el vídeo con lo cual es un x4 muy bien explicado por parte de Huawei y me ha gustado mucho en situaciones de buena luz el 3.5 aumentos es increíble buen detalle buen rango dinámico creo que es una distancia que está muy bien tener un teleobjetivo óptico de dos aumentos con los sensores de hoy en día para mí es una pérdida de espacio y de dinero de 3 a 5 creo que es el punto 3.5 está bien es un equivalente a unos 85 o 95 milímetros bueno perfecto para retrato en este caso así que por este lado muy bien por parte de Huawei creo que ha sido una muy buena decisión este 3.5 aumentos y en algunas situaciones con muy poca luz me ha sorprendido ¿vale? fotografías muy bien conseguidas y ahí creo que hay que darle la enhorabuena a lo que han sido capaces de hacer en situaciones muy complicadas con un sensor que no parece especialmente potente o interesante este mismo objetivo permite hacer zoom digital hasta 10 aumentos y para mí ha sido increíble ¿vale? o sea los zoom digital desde 3 aumentos hasta 10 hay algunos fabricantes que lo hacen mejor por ejemplo siempre hablamos del zoom digital de Samsung en las dos últimas generaciones pero aquí creo que Huawei si comparamos 3 aumentos óptico a 10 digital creo que lo hace mejor que nadie ¿vale? la diferencia por ejemplo con el iPhone 14 Pro es abismal y tenemos muy buen nivel de detalle muy bien interpretado pocas zonas empastadas y si la fotografía está hecha con buena luz prácticamente te va a poder casi colar por un 10 aumentos óptico cuando baja la luz no es así eso ya es más normal ¿no? estamos aprovechando una parte pequeña de un sensor y ahí pues quizás no es donde vaya a relucir la calidad es cierto que ya sabemos que los teleobjetivos con poca luz prácticamente ninguno o ninguno funciona bien entonces bueno lo vamos a pasar por este lado y el teleobjetivo tiene un modo muy interesante el modo macro que lo cierto es que he probado en dos fotografías no me quedaron muy bien pero sí que he visto pruebas de algunos compañeros en YouTube y son muy muy buenas aquí Huawei ha hecho un muy buen trabajo la verdad tiene mucho sentido utilizar el teleobjetivo para el Mac el siguiente apartado es la cámara delantera aquí tenemos buena cámara delantera me ha gustado bastante sobre todo en situaciones de buena luz buena interpretación de piel buen rango dinámico buen detalle situaciones complicadas le paso un poco como a la cámara principal se pierde un poco en el tono en el matiz en la temperatura pero no es mala ¿vale? de hecho podríamos decir que está dentro del top 3 a lo mejor de cámaras presentadas este año cámaras delanteras porque quizás es donde muchos fabricantes están intentando ahorrar en momentos complicados como estamos ahora de precios Huawei aquí creo que ha hecho un buen trabajo y me gusta que además tenemos tres focales diferentes o sea podemos abrir mucho utilizar un angular muy muy angular después utilizar un intermedio y uno que sería quizás un poquito zoom para un primer plano con el selfie lo cual pues hay que reconocer que de manera global está bastante bien y lo último el vídeo ya os he dicho no lo he podido probar mucho he hecho algunos en el evento bien no es un vídeo maravilloso no va a sorprender a nadie pero aquí Huawei creo que ha hecho un buen trabajo creo que es el siguiente punto que le falta a algunos fabricantes de la gama premium para llegar a lo que están ofreciendo Samsung y iPhone que creo que son Samsung y Apple que son los dos top en vídeo creo que Huawei está ahí cerquita se ha acercado en algunas cosas pero en otras creo que sigue un pasito por detrás y ahora vamos a hablar de unas conclusiones y sí siempre lo digo es imposible incluso en este análisis de cámaras separar la situación de Huawei a nivel de software de la experiencia global del dispositivo y con esto viene con algo tan sencillo como bajarme un Lightroom y editar ¿vale? ese es el punto uno no puedo bajarme un Lightroom y editar las fotos para mí es básico o es difícil o hay que bajar un APK y digo Lightroom porque a lo mejor mañana está o dentro de dos días está pero otra aplicación ¿vale? y para mí eso es un problema porque cada vez entendemos más los dispositivos de gama alta como un dispositivo completo en el que coges haces la foto la editas y la compartes donde quieras y con dispositivos con estas limitaciones es más difícil si hablamos de las calidades de las fotografías como tal hay gente que dice que es el mejor dispositivo fotográfico por algunas fotos que hace y tal es un dispositivo de contrastes algo como me pasó en el Mate 50 Pro pero aquí no es tan exagerado porque el Mate 50 Pro hacía fotografías en algunas situaciones muy malas os invito a que veáis la review esto no tenemos algunas fotografías muy buenas de las mejores que he visto en muchos dispositivos tanto en la cámara principal en algunas situaciones por detalle por interpretación como por ejemplo en el teleobjetivo teleobjetivo 3,5 momentos de noche hice una foto en un castillo cerca de Coruña y me pareció increíble que eso fuera un teleobjetivo de noche esa noche en esa situación con el viento que hacía estaba a punto de llover increíble hacía un viento horrible con todos los demás móviles salieron todas las fotos del teleobjetivo horribles y con Huawei salió perfecta pero cuál es el problema que entiendo que un dispositivo de gama premium buscamos la excelencia el gran angular está flojo las fotografías de noche en algunas situaciones podrían ser mejorables y creo que el vídeo pues no está a la altura de algunos de sus rivales pese a ser de los mejores después de esos dos fabricantes que he comentado con todo esto decir que tenemos una experiencia global muy buena decir que el dispositivo ha eliminado todos esos problemas de empastado que tenía el modo noche el Mate 50 Pro que para mí fue una grandísima decepción pero sigo pensando lo mismo la apertura variable genera esos problemas de cromatismos que a mí personalmente no me gustan después el gran angular está lejos de lo que debería ser sobre todo si apuestas por un dispositivo tan fotográfico como este y después está muy bien ese teleobjetivo y ese modo macro pero quizás no aporta nada que no sean capaces de aportar otros entonces si a eso le sumas los inconvenientes del software no hay tanto salto en las cámaras como para recomendar así sin más este Huawei P60 Pro sacrificando sus problemas del uso del software de falta de programas etcétera etcétera si el gran angular estuviera a la altura de lo que se supone que es un gama premium que apuesta por cámaras hay cosas en las que es mucho mejor que sus rivales pero en este caso no es así entonces me ha gustado me parece que tiene muy buenas cámaras pero no es nada que no se le pueda pedir un dispositivo que cuesta 1200 euros me refiero un vivo X90 Pro un Oppo Find X6 Pro un Samsung Galaxy S23 Ultra un iPhone 14 Pro incluso un OnePlus 11 un Pixel 7 Pro está muy cerca como para justificar perder el software o la experiencia de usuario que pierdes con este Huawei P60 Pro me ha gustado el diseño está muy bien la pantalla está muy bien pero siempre vamos a tener el mismo problema en este caso así que si estás dispuesto a pasar por eso que sepas que la cámara principal está muy bien que sepas que el teleobjetivo está muy bien pero habrá otras cosas en las que no vas a salir el mejor poco más os tengo que decir os dejo por aquí dos vídeos el vídeo del Huawei Mate 50 Pro y también el vídeo que hice del P40 Pro que hice hace bastante tiempo para mí quizás el punto donde Huawei tenía mejores cámaras respecto a la competencia espero que os haya gustado no os olvidéis en darle like suscribiros y nos vemos muy pronto